Gracias por ver el video Cuando tenía 4 o 5 años agarré mi primera cámara Yo grababa todo lo que tenía de frente Y siempre ahí estabas vos Algo se rompió El estruendo corrompe mi habitación ¿Lo escuchás vos también? Decime que lo sentís O también lo vas a ignorar Silencio Ruidoso y entrañable silencio ¿A vos te pasa? Contame viejo ¿O es porque yo estoy hecho de otro palo? Mi sangre En realidad Es tu sangre Mis ojos Un reflejo de los tuyos ¿Quién soy yo? ¿Quién hubiese sido yo si vos te hubieses muerto? ¿Qué hubiese sido de mí si el cáncer te hubiese ganado? ¿Quién soy yo sin vos? Ahora te estoy refraseando Algo pasajero en mi cabeza es un bucle ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me lo preguntaría hoy Si de chico ya te hubieses marchado Algo se rompió Si nadie más en casa lo sintió Debe ser dentro de mí ¿Me estaré pudriendo? ¿Me habrás heredado tu cáncer? Criaste un monstruo Que ahora te asusta Con el que no sabes cómo hablar Bajo tu mismo techo En el asiento de acompañante de tu auto A veces tengo miedo a enloquecer por completo Enterrar la mano con fuerza y sacar todo lo que pueda Arrancarme el corazón Arrancarme el corazón Las entrañas Intentar demostrarte que en el interior soy diferente Que no soy vos Que nunca Voy a serlo Cada casa es un mundo En la nuestra En la nuestra Siento que hay dos El mío Y el tuyo Contenidos entre las mismas paredes ¿Cuánto resistirán? ¿Cuánto resistirán? ¿Se fusionarán? ¿De a ratos? Pudiendo sostenerte la mirada Sin asco ¿Podré sentirme cómodo amándote? ¿Por qué? ¿O un día colisionarán? Definitivamente ¿Qué me dio criada? ¡No! 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 ¡Qué medio criada! ¿Donde nos peleamos es donde más nos parecemos? ¿Estás contento, viejo? al final somos la misma mierda. ¿Sabés cómo se apaga la cámara? No, no, no. Pero no, no. Pero no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no!